Voy a mostrar cómo utilizar matemática como procesador de texto. Estoy en matemática con un documento nuevo. En el menú paletas, abro el Writing Assistant. Me abro una paleta o barra de herramientas, donde puedo elegir, por ejemplo, que voy a añadir una celda de título. Selecciono acá, celda de título. Le pongo aquí algún título, por ejemplo, tabla de integrales. A continuación voy a añadir una celda de texto. Le pongo ahora celda de texto. Le digo aquí, a continuación, se muestra una tabla de integrales. Ahora voy a insertar la tabla. Le pongo Insert, Table, New. Selecciono que es una tabla, que quiero que dibuje las líneas entre ellas. Que tenga cuatro renglones y dos columnas. Le pongo OK. Ya está mi tabla. Para ir llenando en la primer celda integral, voy a utilizar ahora la paleta Basic Math Assistant. En esta paleta me voy a la pestaña avanzada y elijo una integral. Escribo aquí X, oprimo tabulador de X. Ahora en la segunda pongo otra integral, por ejemplo, la integral del seno de X. Diferencial de X. Le voy a la siguiente. Vamos a poner todavía otra integral. Por ejemplo, este logaritmo, que lo puedo elegir aquí también de la paleta. Logaritmo de X. Diferencial de X. Y finalmente podemos poner la integral de E a la X. Diferencial de X. Para poner en la columna derecha los resultados, puedo ir copiando de aquí. Pego. Control, copy, control, V. Lo selecciono. Y me voy a Evaluation. Y le pongo Evaluate in Place. Y me da el resultado. De forma similar puedo hacer con todas ellas. Control, C para copiar. Control, V para pegar. Seleccionado, todo. Evaluation, Evaluate in Place. Y me da el resultado de la integral de seno. La integral del logaritmo. Ese logaritmo es logaritmo natural. Aunque dice log, es logaritmo natural. Entonces selecciono todo. Le pongo Evaluation, Evaluate in Place. Tengo el resultado también con un logaritmo natural en la respuesta. Aquí copio esta integral. La pego. Selecciono todo. Y le pongo Evaluation, Evaluate in Place. Y le pongo el resultado. Ahora, a lo mejor de aquí no me gusta que está en la sintaxis de matemática. Bueno, yo puedo editar completamente todo esto. En lugar de sine, a lo mejor lo quiero poner en español. Quiero ponerle seno espacio X. A lo mejor no quiero esa D, sino la D normalita. Aquí pongo un espacio. Aquí puedo poner, si yo quiero, pues coseno de X en lugar de lo que me escribió matemática. Puedo poner aquí coseno de X. Puedo editarlo. De forma similar, este logaritmo que realmente es logaritmo natural. Lo quiero poner con LN, como se acostumbra. X, borro esta D, le pongo la D que yo quiero. De forma similar en la respuesta, en lugar de esto, puedo ponerle LN, un espacio X. Y así yo puedo editar la tabla como yo quiera. Puedo insertar otra celda de texto. Por ejemplo, aquí escribir, editar con matemática. Este documento se puede mandar a imprimir y sale bastante bien. Se puede distribuir a otras personas que lo pueden ver aunque no tengan el matemática. Porque yo puedo tanto salvarlo como PDF. Así lo distribuyo como PDF. O puedo indicar a las personas que descarguen en matemática Player, que es gratis, para que puedan ver el documento. Aunque no puedan hacer cálculos, pero sí pueden ver el documento final. También puedo cambiarle aquí el tipo de documento. Me puedo poner que sea de estilo. Un estilo que a mí me gusta es el natural color. Creative natural color. Y estos documentos, cuando los imprime uno, salen muy bonitos. Bien, gracias.